Música 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 Baila sin ruedas de astro, con gran cara se ha olvidado Es que no hay ni tres brazos, mientras que veo con los brazos Ya canta el esmón, o canso le canto a mi solito escándalo Dice que soy un río y arroba, su puerta de la empurra para adelante Soy un espectador de cuéntame bien, con mis amistades siempre estoy bien No le busquen porque puede encontrar También me sé por dar mal ¡Ay, eso no! De ella ha usado la aventura, favoritos de los tíos de la sancuda Uno de los consejos que quise tomar, quise el reloj de dentro de mi afán Hoy me siento mal y sumamente rico, porque estoy muy buenísimo Tienes algo así, lo busquen y lo pillan No me importa, me quedan doli con nadie Quien había estado y me ha acostado mal Que las cuentas las había salido mal Es que así son por la muerte de Oceán Yo soy ángel del millán Yo soy ángel del millán Yo soy ángel del millán Y ese es mi último genio Ahí está, el último seán Chumambo, tiene que verlo bien Chumambo, tiene que verlo bien Chumambo, tiene que verlo bien Para recordar ayer Todos estos son tan logros para mí Los seguidos para soledad el río frío Ahora aquí también nunca voy a enseñar Como la vida se tiene que batallar Que de ti no nos irán detencionar Yo soy ángel de fría 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 Que bonito bricolillo Que bonito bricolillo Que bonito bricolillo Que bonito son los colines Que los quisiera llevar Con el suelo de fría Que bonito bricolillo Que bonito bricolillo Yo soy ángel de fría Y yo soy ángel de fría Yo soy ángel de fría Que me dejarás desahora Si el chorizo se revienta Con brazos voy a dar más a la cruz Y apriete el cómico 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 Y apriete el cómico